Hoy los inquilinos de Antioch celebraron un momento histórico, cuando el alcalde de esa ciudad firmó lo que sería la ordenanza de control de renta más fuerte del condado Contracosta, la cual protege a los residentes de aumentos excesivos de la renta y también de desalojos injustificados. César, Libertad Pedraza le ha dado seguimiento a esta historia y nos informa cómo fue que la voz del pueblo logró finalmente este cambio. Así es, este movimiento inició aquí en los apartamentos Casablanca de Anioc, cuando los residentes recibieron una notificación de que su renta aumentaría más del 30% del valor mensual. En vez de desalojar, ellos decidieron unirse y luchar, una lucha que tras meses, el día de hoy, celebra una victoria que beneficiará a todos los inquilinos de Anioc. It's official. Así se firmó la ordenanza de control de renta en Anioc. Una gran victoria y estamos muy felices. Creo que es lo que más deseábamos y que a veces la mirábamos imposible y verlo ya realizado, la verdad que es algo muy bonito. Hace unos meses, Teresa temía que sus hijos perdieran el que había sido su hogar por más de 11 años, cuando el 31 de mayo del 2022 encontró una notificación en su puerta. Ese día fue entrar en shock, el papel decía que yo de pagar 1,181 iba a pagar 1,542, más del 30%. Pues sí, es una noticia que ni te la esperas, te cambia planes, te llena de estrés, preocupaciones, porque uno sabe que los ingresos no van a alcanzar para pagar ese aumento. Eso fue lo que a mí me motivó con mis vecinas, saber que era algo injusto y que si nos uníamos, pues la verdad sí que como dicen, la unión hace la fuerza. Los inquilinos, unidos. Se unieron a otros inquilinos y con la ayuda de organizaciones locales, sus voces llegaron al Consejo de la Ciudad. Esta ley trae mucha felicidad, verdad, para la familia, pues ellos ya no van a sentirse un poco con miedo, verdad, de que le aumenten la renta. Va a tener un tope del 3% y el 60% del CPR. El voto de dos concejalas y el alcalde de Anioc fue lo que llevó a que pasara esta regulación. No estamos aquí nomás para la reforma de la renta del control, estamos aquí celebrando el progreso que hemos hecho en esta comunidad. La ordenanza además tiene una retroactividad hasta el 31 de agosto para proteger a los inquilinos afectados, incluso antes de que la ley entre en acción, como el caso de Teresa. Que se unan entre sus vecinos, que se están pasando por una injusticia como nosotros, con un aumento de rentas tan abusivos, que se unan. Desde Anioc, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.